Este próximo 27 de abril, la Selección Nacional de México llega a Orlando para enfrentarse a Guatemala. Siente la pasión, la intensidad y toda la emoción cuando México y sus estrellas como Sebastián Córdoba, Jonathan Dos Santos, Uriel Antuna y Guillermo Ochoa llegan a disputar un gran partido de preparación contra un gran rival, Guatemala. Miércoles 27 de abril en Campy World Stadium en Orlando. Boletos ya están a la venta en Ticketmaster.com. Para más información visita MaxTour.org. ¡Somos locales! ¡Somos locales!